Bueno, y ahora es que se va a saber quién es quién, compadre Garbo José, vaya Ay, el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él, le mando gloria a la de él, pa' ver si le va a gustar El que moleste a mi mujer, yo le molesto la de él, le eché un piropo a la de él, se la invito a parrapear Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta, pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Ay, lo ajeno es de su dueño y mi negra es de su negro, cada quien con su mazorca y la mía no me la toca Cada quien con su mazorca y la mía no me la toca Y el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él, el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él Ay, pa' ver si le va a gustar, pa' enseñarlo a respetar, pa' ver si le va a gustar, pa' ver si le enamora más Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Y el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él Gerardo Ramos y Jorge Mario Montañer Ay, vamos la moñoda, vamos la moñoda La finca, vacío, horta, paz, guaré, guaré, guaré ¡Ey! ¡Ay, engánchelo y José! Y José Silvestre, el príncipe Ahí viene el pase de su hermanito Monaco, Monaco, el pase del Monaco Monaco, Monaco, el pase del Monaco Ay, mi Monaco El amiguito de Mico Álvarez Sobrino Santi Cercar Con el cariño de siempre, hijo Ay, el que le guste a mi mujer Se está buscando un tropel Debe gustarle la de él No la debe descuidar El que pretenda a mi mujer Porque no busca la de él Es que la debe querer O se la pueden quitar Pa' que sepa, pa' que sepa Que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa Que lo ajeno se respeta Ay, lo ajeno es de su dueño Y mi negre es de su negro Cada quien con su mazorca Y la mía no me la tocan Cada quien con su mazorca Y la mía no me la tocan Y el que enamore a mi mujer Yo le enamoro la de él El que enamore a mi mujer Yo le enamoro la de él Ay, pa' ver si le va a gustar Es pa' enseñarlo a respetar Es pa' ver si le va a gustar Es pa' ver y enamora más El que enamore a mi mujer Yo le enamoro la de él El que enamore a mi mujer Yo le enamoro la de él Ay, pa' ver si le va a gustar Pa' enseñarlo a respetar Pa' ver si le va a gustar Pa' enseñarlo a respetar Y el que enamore a mi mujer Yo le enamoro la de él Ay, Samuel David Uruguay Y Mafia Bestaño Los primos de los Kiki Pipe Gómez Dando Kiki Molina Y Tuyo Saavedra Tranquilos muchachos Ya les doy coordenadas Ajá, ya Punto ya, ya Ajá, sí, ya